¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un placer! ¡Elfos sanguinarios y naga! ¡Razas bastardas! ¡Sois una afrenta a todo lo que las elfas nocturnas defienden! ¡Venganza! ¡Haré todo lo posible! ¡Atacan con nuestras puertas! ¡Que el fuego os purgue! ¡Es un placer! Illidan está inconsciente y no podemos abrir esta cerradura mágica aquí ¡Haré todo lo posible! ¡Es un placer! ¡Haré todo lo posible! ¡Estupendo! ¡Haré todo lo posible! ¿Qué pasa? Mi gente debe ser vengada. ¿Ya? Percibo algo escurridizo. Deberíamos movernos en breve. ¿Puedo ayudar? Estoy nerviosillo. Tómate tu tiempo. Observa. El inventario está lleno. Mi gente debe ser vengada. Es un placer. Estoy ansiosa por entrar en la acción. ¿Qué pasa? El tiempo escasea mortal. Te debe ser vengada. Muy bien. Estupendo. Estupendo. Así será. Muy bien. Es un placer. Es un placer. Así se hará. Es un placer. Muy bien. Juro lealtad. Estoy nerviosillo. Continuaremos juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así se hará. Haré todo lo posible. Así se hará. Haré todo lo posible. Muy bien. Mi gente debe ser vengada. Haré todo lo posible. Venganza. Atacan con nuestras fuerzas. Estupendo. Lady Vash. Me has rescatado en el momento justo. La idea de pasar otros 10.000 años en la prisión de Maiev no era una perspectiva agradable. No podíamos abandonaros, Lord y Lydan, pero le debéis vuestra libertad a ellos. ¿Quiénes son, Vash? El elfo joven me resulta familiar, pero... Se llaman a sí mismos elfos sanguinarios, mi Lord. Son los últimos descendientes mortales de la nobleza que os sirvió hace mucho tiempo. Este es el príncipe Kael'tas. Él y sus hermanos han venido a disfrutar de vuestra sabiduría y se ponen al servicio de vuestra voluntad. El príncipe Kael'tas Comparto el dolor de tu adicción. Tu sed de magia. ¿Podéis ayudarnos, Lord y Lydan? ¿Podéis curarnos? No hay cura alguna, joven. Pero hay formas de saciar esa sed. Sígueme y concederé a tu gente más magia de la que puedan imaginar. Así sea. Lord y Lydan. Mis compañeros y yo nos ponemos humildemente a vuestro servicio. Levántate, joven Kael. Serás mi mano derecha y el precursor de mi cólera. ¿Cuáles son vuestros planes, maestro? Muchos meses después de la derrota de la Legión en la Batalla del Monte Ijal, recibí la visita de uno de los últimos grandes señores demonios, Kil'Yadden. Y Lydan. En el pasado has sido amigo y enemigo de la Legión de Fuego. Pero al consumir la calavera de Gul'dan, sellaste nuestra derrota en este mundo. He venido a ofrecerte una segunda oportunidad para servirnos. ¿Qué deseáis que haga, gran señor? Mi creación, el rey Lydan, me ha traicionado. Posó romper el pacto que lo une a mi voluntad. Pero su espíritu aún se encuentra atrapado en el trono de hielo, de corona de hielo. Destrúyelo para mí y te concederé el deseo que tu corazón anhela. Así lo haré, gran señor. Así lo haré. Dalaran intenté utilizar el Ojo de Sargeras para derretir los cascos polares que rodeaban el glaciar de corona de hielo. Si el hechizo hubiera tenido éxito, el rey Lydan habría sido derrotado para siempre. Pero intervinieron las malditas elfas nocturnas. Y el hechizo salió mal. Dado mi fracaso, huí a este lugar desolado para escapar de la ira de Kil'Jaden. Ahora bien, si yo de permanecer exiliado, tendremos que asegurarnos de que los agentes de Kil'Jaden hayan desaparecido de la faz de la Tierra. Hace tiempo, tras la explosión de Draenor, un brutal señor del foso llamado Magtheridon reunió a los orcos supervivientes y se hizo con el control de las tierras devastadas. Desde entonces sus fuerzas se han vuelto potentes. ¿Cómo es posible, señor? Si la mayoría de los orcos murió cuando este mundo estalló, ¿cómo ha podido reforzar sus filas? Sirviéndose de las mismas puertas que desgarraron el planeta. Muchas de las puertas dimensionales de Nestul siguen en pie, joven príncipe. Cada día Magtheridon atrae a muchos desventurados demonios y las cruzan. Entonces tenemos que sellarlas para siempre. Sí, buscaremos todas las puertas y las cerraré yo mismo. Una vez selladas, atacaremos la ciudad de la Negra de Magtheridon y reclamaremos las tierras devastadas para nosotros. ¿Qué pasa? Deberíamos movernos en breve. Haré todo lo posible. ¡Tened cuidado, señor! ¡Hay más demonios emergiendo de la puerta! Esto es demasiado fácil. ¡Que el fuego os purgue! Mi gente debe ser vengada. ¡Funciona! Illidan está cerrando la puerta. Tenemos que conseguirle más tiempo. ¿Hay algún demonio cerca? Percibo algo escurridizo. Escurridizo. Es un placer. Estupendo. Muy bien. Haré todo lo posible. ¡Venganza! Es un placer. Deberíamos movernos en breve. ¡Atáquen con nuestras fuerzas! ¡Atáquen con nuestras fuerzas! ¡Atáquen con nuestras fuerzas! ¡Cinalizada! ¡Investigación finalizada! ¡Investigación finalizada! ¡Actualización monetizada! Investigación finalizada Ataca con nuestras fuerzas Investigación finalizada Mi gente debe ser vengada Investigación finalizada Se necesita más maldita Investigación finalizada Investigación finalizada Investigación finalizada Investigación finalizada Búsqueda finalizada Investigación finalizada Búsqueda finalizada Búsqueda finalizada Búsqueda finalizada Búsqueda finalizada Búsqueda finalizada Vengo de las tenebrosas profumidades Investigación finalizada Investigación finalizada ¿No hay peligro? Investigación finalizada Como quieras Estoy trabajando Estoy trabajando Estoy trabajando Estoy trabajando Estoy trabajando Sí, sí, ya estoy en ello Deberíamos movernos en breve Muy bien Lo levanto en un santiamén Eso no está en el proyecto No, 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 así no Déjame a mí Edificio terminado Sí, sí, ya estoy en ello Percibo algo Escurridizo ¿Qué te preocupa? Mi gente debe ser vengada Así se hará Sí, amigo mío Osas hablarme Espero sin siquiera respirar Estoy nerviosillo Que el fuego os purgue Estupendo Es un placer Las fuerzas de Magderidon Han asediado Esa aldea draeniana Si las hacemos retroceder Los draenianos Se unirán a nosotros Así se hará Venganza Venganza Esto es demasiado fácil Juegos burger Juegos burger Muy bien La venganza Es mía Muere insensato La venganza Es mía Soy Akama Anciano sabio De los draenianos Lo Liridan Prometió Librarnos De nuestros Antiguos Enemigos A cambio De nuestra Lealtad Esos orcos Malditos Sirven Al terrible Señor Mastéridon Su ciudadera Negra Se encuentra Hacia el oeste Bajo su mando Los orcos Nos dieron caza Llevándonos Al borde De la extinción Pero ahora Con el respaldo De Lord Illidan Combatiremos Y retomaremos Nuestras tierras Ancestrales También nosotros Servimos a Illidan Anciano Muy bien Extranjera Es un placer Muy bien Eso es todo Es apenas un reto El mal Se acerca Es apenas un reto Fácil Nuestro pueblo Está bajo asedio Eso es todo Así se hará Muy bien Así se hará Esto es demasiado fácil Que el fuego Os purgue Voy a trabajar En esta puerta Kael Necesito que me defiendas Como antes ¿Hay algún demonio Cerca? Sí Amigo mío Por supuesto Como desees MacCellidon Ha pedido refuerzos ¿Se necesita Mi ayuda? Fuerzo Ataca Ataca Con nuestras fuerzas Percibo algo Escurridizo Estupendo La puerta La puerta se está cerrando Seguid luchando Guerreros Deberíamos movernos En breve Haré todo lo posible Ataca Con nuestras fuerzas Nadie juega Conmigo ¿Qué pasa? Sí Amigo mío ¿Se necesita Mi ayuda? Ahora mismo Fuera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Soy tu siervo! ¡Como desees! Ahora mismo Por supuesto Ahora mismo Mi gente debe ser vengada Es un placer ¿Osas hablarme? Fácil ¿Sí, amigo mío? Soy ciego, no sordo Deberíamos movernos en breve Estoy nerviosillo Así se hará ¿Qué pasa? Estupendo ¡Venganza! Es apenas un reto La venganza Es mía Muere insensato ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Fácil Es apenas un reto Así se hará Muy bien ¡Ataca con nuestras fuerzas! Esto es demasiado fuerte ¡Venganza! El anciano Akama nos habló de vuestras hazañas Os ayudaremos en nombre de Lord Illidan El mal se acerca Fácil ¿Y este viejo en qué va a ayudar? Si hay que hacerlo ¿Hay alguien herido? ¿Se necesita mi ayuda? Soy tu siervo Por supuesto Percibo algo Escurridizo Estupendo Muy bien Kael Cúbreme Mientras intento cerrar esta puerta Estoy nervioso Es un placer Haré todo lo posible La puerta se está abriendo Hay más demonios cruzándola Muy bien Es un placer ¿En qué puedo ayudarte? Haré lo que pueda La puerta está cayendo ¡Defended a Lord Illidan! Lo intentaré Percibo algo Escurridizo En el nombre de Atsara A tus órdenes En el nombre de Atsara ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Investigación finalizada. Investigación finalizada. Investigación finalizada. He venido a limpiar esta tierra. Las corrientes de magia están hoy de lo más voluble. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Investigación finalizada. ¡Atacan con nuestras fuerzas! Investigación finalizada. Búsqueda finalizada. Búsqueda finalizada. Búsqueda finalizada. Soy ciego, no sordo. Deberíamos movernos en breve. Mi gente debe ser vengada. Así se hará. Es un placer. Así se hará. Es apenas un reto. Fácil. Eso es todo. Huelo magia en el aire. Huelo magia en el aire. Yo me encargo. Yo me encargo. Percibo algo escurridizo. Los elfos sanguinarios esperan. ¿Qué pasa? Percibo algo escurridizo. Esto es demasiado fácil. ¡Que el fuego os purgue! Muy bien. ¡Por Cuetanas! Nos habéis salvado la vida. Estamos a vuestras órdenes, elfo sanguinario. Pero... Honraré nuestro pacto. Búsqueda finalizada. Me llaman mis ancestros. ¡Actualización! Haré lo imposible. Haré lo que pueda. Lo intentaré. Haré lo imposible. Lo imposible. Me estoy impacientando. El mal se acerca. ¿Eso es todo? Deberíamos movernos en breve. Así se hará. Esto es demasiado fácil. Memes. Ok. ¡Fuegos purgue! ¡Venganza! ¡Fuegos purgue! Muy bien Ataca con nuestras puertas Esto es demasiado fácil Percibo algo escurridizo ¿En qué puedo ayudarte? Estoy sediento de magia Deberíamos movernos en breve ¡Venganza! Esto es demasiado fácil Ataca con nuestras puertas ¡Venganza! Esto es demasiado fácil Así se hará Me llaman mis ancestros Percibo algo escurridizo Estupendo Estupendo Así se hará Es un placer Haré todo lo posible Señor La última puerta dimensional Está rodeada de demonios Tendremos que afrontar Una batalla de gran calibre No temas a los demonios Kael Con el tiempo Te llamarán señor Estupendo ¿Qué pasa? Haré todo lo posible Mi fuerza es tuya Si hay que hacerlo Haré lo que pueda Ataca con nuestras fuerzas Me vuelven a necesitar Haré lo imposible Mi gente debe ser vengada Es un placer La última puerta se está cerrando Resistid guerreros Está llegando el momento De nuestra victoria Estupendo Continuaremos juntos Me vuelven a necesitar Lo intentaré Me llaman mis ancestros Estoy nervioso El inventario está ahí Percibo algo Escurridizo Muy bien Estoy nervioso Que el fuego os purgue Haré todo lo posible Esto es demasiado fácil Muy bien Así se hará Me estoy impacientando Lo hemos conseguido señor Todas las puertas dimensionales Están selladas Ahora Magdérido No podrá pedir refuerzos Es cierto Pero las fuerzas Que resisten Siguen siendo considerables Asaltar su ciudad De la negra No será fácil Kael No me gustaría Que fuese De otra forma Nuestros enemigos se acercan Lord MacFeridon Esos advenedizos No son más que Insulsos roedores El poder de MacFeridon No puede ser negado Soy el señor De las tierras devastadas Aquellos que se oponen A mi dominio No tardarán En arrepentirse De su insensatez MacFeridon Se ha fortalecido Con los años Pero ha tenido Pocos enemigos reales Con los que combatir Se ha vuelto decadente Y displicente Ese bellaco bullicioso No podrá rivalizar Con nuestra astucia Ni con nuestra voluntad Esta será una batalla Gloriosa señor Aunque las fuerzas De MacFeridon Superen en enorme Medidas a las nuestras Vuestros guerreros Están preparados Para luchar Hasta el final Estoy satisfecho Del fervor De tu gente Kael Sus espíritus Y poderes Se han afilado En este duro desierto Quizás más de su valor Para Lor Illidan Alguien ha venido A saludaros Los Draenianos Hemos combatido Contra los orcos Y sus demoníacos Señores Durante generaciones Ahora por fin Acabaremos Con su maldición Para siempre Estamos a vuestras Ordenes Lor Illidan Como prometí Tu pueblo Tendrá su venganza Akama Cuando acabe la noche Todos estaremos Embriagados con ella Bash Kael Dad la orden Final de atacar Ha llegado la hora De la cólera ¿Osas hablarme? Es apenas un reto Fácil Es apenas un reto Fácil Atacan a nuestras fuerzas La venganza Es mía Compartiremos Nuestros métodos Me estoy impacientando He venido a limpiar Esta tierra He venido a limpiar Esta tierra ¿Qué te preocupa? Como desees Soy ciego No sordo Atacan a nuestras fuerzas ¿Hay algún demonio cerca? ¿Osas hablarme? ¿Osas hablarme? Haré todo lo posible La venganza La venganza Es mía Es mía La venganza Es mía Muere insensato La venganza Es mía Muere insensato ¿Eso es mía? Eso es todo La venganza Es mía La venganza Es mía Muere insensato Muere insensato Es apenas un reto Que el fuego Los purgue Haré lo imposible Haré lo imposible Soy ciego No sordo La venganza Es mía Mi fuerza Es tuya Continuaremos Juntos Lo intentaré Atacan a nuestras fuerzas Si hay que hacerlo Haré lo imposible ¿Hay algún demonio cerca? Deberíamos movernos Deberíamos movernos en breve Mi fuerza es tuya ¿Y este viejo ¿En qué va a ayudar? Continuaremos juntos Me vuelven a necesitar Haré lo imposible Mi fuerza es tuya ¿Y este viejo ¿En qué va a ayudar? Me llaman Mis ancestros Continuaremos juntos Me vuelven a necesitar Por Draenor Haré lo que pueda Soy ciego No sordo Fácil Muere insensato Es apenas un reto Fácil Es apenas un reto Fácil Es apenas un reto El mal se acerca Fácil La venganza Es mía Eso es todo El mal se acerca Mi fuerza es tuya ¿Hay algún demonio cerca? Eso es todo La venganza Es mía El mal se acerca Eso es todo Es apenas un reto La venganza Es mía Muere insensato Tan rápido como pueda Haré lo que pueda Haré lo imposible Lo intentaré ¿Sí, amigo mío? Osas hablarme El mal se acerca Fácil El mal se acerca El mal se acerca Continuaremos Continuaremos Se necesita Mi fuerza Mi fuerza es tuya ¿En qué puedo ayudarte? Mi fuerza es tuya Haré lo que pueda Si hay que hacerlo Me estoy impacientando Eso es todo Ataca Ataca La venganza Es mía La venganza Es mía Muere insensato La venganza Es mía Muere insensato La venganza La venganza Es mía Muere insensato Fácil Es apenas un reto El mal El mal se acerca El mal se acerca Fácil Es un placer Es un placer Estupendo Estupendo Esto es demasiado fácil Haré todo lo que se acerca Haré todo lo posible Es apenas un reto El mal El mal se acerca Es apenas un reto Fácil La venganza Es mía La venganza La venganza Es mía El mal se acerca Haremos nuestra voluntad Ataca con nuestras fuerzas Por nad y atar Fé resursar Por nad y atar Por la imperatriz Fé resursar Ataca con nuestras fuerzas Por nad y atar Mueva mi picadura Fé resursar Por nad y atar Fé resursar Mi gente debe ser vengada Venganza Mueva mi picadura Esto es demasiado fácil. Muy bien. ¡Venganza! En el bastión cercano se encuentran muchas de las demoníacas armas de asedio de los orcos. Tenemos que acabar con sus defensores y hacernos con esas armas. ¡Venganza! ¡Sí! En el nombre de Apsara. ¡Por la Emperatriz! En el nombre de Apsara. A tus órdenes. Estoy ansiosa por entrar en acción. ¡Genial! ¡Nadie juega conmigo! ¡Genial! ¡Sí! ¡Genial! Percibo algo escurridizo. Esto es demasiado fácil. Así se hará. Mi gente debe ser bien. Las máquinas de asedio de los orcos son nuestras. Ahora utilizaremos las armas de Maceridon contra él. ¿Qué pasa? Es un placer. Estupendo. Es un placer. Es un placer. ¿Hay algún demonio cerca? ¿Hay algún demonio cerca? Fácil. 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 Haremos nuestra voluntad. A tus órdenes. A tus órdenes. Por la Emperatriz. Es un placer. ¡Genial! En el nombre de Apsara. ¡Por Natyatar! ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Por la imperatriz! Soy ciego, no sordo. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Mi gente debe ser vengada. Deberíamos movernos en breve. ¿Osas hablarme? Me llaman mis ancestros. ¿Y este viejo en qué va a ayudar? ¿En qué puedo ayudarte? Os ofrezco mi sabiduría. Lo intentaré. El tiempo escasea mortal. Me estoy impacientando. Nadie juega conmigo. ¿Osas hablarme? Muere insensato. Es apenas un reto. La venganza es mía. La venganza es mía. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Fácil. Me llaman mis ancestros. Haré lo imposible. Haré lo que pueda. Me vuelven a necesitar. Me vuelven a necesitar. ¿Hay alguien herido? Me estoy impacientando. Muere insensato. Muere insensato. ¿Sí, amigo mío? ¡Fuera! Lo habéis conseguido, Lorilidán. Sus defensas han sido derribadas. Solo Maxeridon y sus lacayos se interponen en nuestro camino. Por supuesto. ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Hay algún demonio cerca? ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Atacan a nuestras fuerzas! El mal se acerca. ¿Hay alguien herido? Ahora mismo. ¡Fuera! ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Fuera! No te conozco, extranjero. Pero tu poder es grande. ¿Eres un agente de la Legión? ¿Ha sido enviado para ponerme a prueba? He venido a sustituirte. Eres una reliquia, Maxeridon. Un fantasma de la era pasada. El futuro es mío. A partir de este momento, las tierras devastadas y todos sus habitantes se inclinarán ante mí. Escuchadme, temblorosos mortales. Soy vuestro amo y señor. Ilidan imperará. ¿Qué es esto, Vash? ¿De dónde venía esa tormenta? Mantén la cabeza agachada e imprudente. Algo terrible se acerca. Estúpido bastardito. No lograste destruir el trono de hielo como ordené. ¿Y pensabas poder esconderte de mí en esta cloaca desierta? Pensaba que serías más listo, Ilidan. Kil'Jaden, ha sido un mero retraso. Estaba intentando aumentar mis fuerzas. El Rillith será destruido. Os lo prometo. ¿Ah, sí? De hecho, estos servidores que has reunido prometen. Te daré una última oportunidad, Ilidan. Destruye el trono de hielo. O afronta mi ira eterna. Haberme escondido aquí, quizás no haya sido la decisión más prudente. Sin embargo, la aventura nos acuerda. ¿Me seguiréis hasta el frío corazón de la mismísima muerte? Los Naga están a vuestras órdenes, Lorilidan. Allá donde vayáis os seguiremos. También los elfos sanguinarios son vuestros, señor. Llevaremos al azote ante nosotros. Y destruiremos el trono de hielo como ordenáis.